¡Sorpresa y pavor! Sargento Paul Jackson y me callo ya porque ya están hablando. ¡Sorpresa y pavor! ¿Cómo reparte? La pena que como veis se recalienta, pero oye, está interesante, la verdad. ¡Vaya pasada! Vale, termine a los tíos de los tejados, abajo estaban con RPGs. En serio, chicos, yo no sé, pero para mí que se han inspirado un montón de campañas y cosas de esas en Black Hawk derribado. ¡Qué guapo, chavales! Fijaos la estatua, cómo ha caído. ¡Ostras, para ser un Call of Duty esas cosas hay que agradecerlas, eh! Sí, sí, la verdad que sí. Vale, perfecto. El mío es de los tejados, vale. Ese, ¿qué? Muere, 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 muere. Corregimos un poco, vale, sí, creo que está muerto. Antiaéreo, blindado y camión cisterna. ¡What, chaval! Acaban de bajar los FPS. Para que bajen los FPS de la Play 3 en un Call of Duty 4, ya es decir, tampoco es que la Play 4 tenga una superpotencia, pero, ostras, tío, que es COD 4, que tampoco los gráficos son ahí a tope. ¡Madre mía, qué explosión, chavales! Vale, punto de control alcanzado, lo tenemos. A menos si morimos y reapareceremos desde este punto. Espero no morir más veces, vamos, por favor. Porque ya en la campaña hemos muerto como, no sé, tres veces o dos veces, no sé, demasiadas para lo que llevamos. Pero bueno, creo que esta es nuestra parada, es nuestro punto para desplegarmos, o sea, para desplegarnos, perdón. O al menos es lo que parece. Sí, esto está aquí aterrizando. Objetivo cumplido. Así que tocará bajar, si no. ¡Pumba! Mira la Brams, tío. ¡Qué guapo eso! Vale, bajando la rampa. ¿Bajamos o no bajamos, tío? Pues no. No bajamos. Pues nada, chavales, esta no es nuestra parada. Continuamos. A ver qué nos comentan más adelante. Vamos a despejar esa zona, que hay tiros ahí. Están nuestros aliados pegándose con esos enemigos, así que... Vale. Creo que algo hemos hecho. Ajá, respostar. ¡Ah, genial! Estamos solos. Espero no ser 2-5. ¡Ah, por cierto, muy importante! Fijaos en esa casita, en esa estructura de ahí, la cual estoy disparando. ¿Qué es lo que es esa, chicos? Y va a ser muy importante, o al menos en el Warfare 3, así lo veréis reflejado. Puf, 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 puf. Me están reventando. Recupérate vida, por favor. No mueras ahora, no mueras ahora. ¡Vamos, Paul Jackson! Vale, 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 vale. Creo que sí, chavales. Ahora toca bajar, hay que rescatar a esa gente que está ahí. Esos aliados, debajo de ese humo verde. Ese humo verde, chicos. ¡Vamos allá! Ha cambiado la música drásticamente con respecto a otros episodios. Sabía que por aquí iba a salir gente, así que ya estaba yo preparando los chicos. No sé, estaba más caro que el agua. Vale, por aquí. Vale, no hay nadie. He entrado ahí en plan pro, ¿sabes? En plan competitive player. Puf, las piñas, tío. Les tengo un miedo. ¡No! Madre mía, madre mía, madre mía, las piñas. Es que en este juego no son normales. O sea, son ganas de fragmentación, pero siempre lo digo. O sea, son nucleares en modo esfera. Vale, 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 vale. ¿Qué tengo de secundaria? La M1911. Uf, no me convence demasiado, la verdad. No me convence demasiado. Esto sí que me convence, chicos. Esto es otra cosa. RPD. Madre mía, potencia rusa, podría decir. Espero no haberme colado y que no me matéis en los comentarios, chicos. Pero vamos, potencia de lo que sea, a total. A tope. Yo diría que rusa, la verdad, está ligera. Pero oye, tampoco me hagáis mucho caso, chicos. Vale, esta abajo, esa abajo. Y esta abajo. Altafuego, ¿cómo va a gastar fuego? Uy, qué susto me has dado, tío. Iba a disparar, tío. Me estaba recargando. Estaba intentando hacer un Castle Reload. Yo me voy a quedar aquí, chicos, haciendo así en plan cobertura. Bueno, cómo se mueve la RPD en modo campaña, ¿eh? Se mueve menos en el modo multiplayer. Bueno, multijugador. Tampoco vamos a ir aquí de Super Guiri. Vale, abajo. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay más enemigos. Esto me recuerda bastante a otro mapa del modo multijugadores. Esta sección, todo esto, es muy parecido, ¿eh? Estoy que en cuanto baje hacen respawn los enemigos. Acordad de lo que os he dicho. Míralos, míralos, tío. Es que está programado esto. Qué desgraciados, tío. Qué desgraciados. Está puesto para que cuando baje, ¿sabes? Se active la script y que todo el mundo haga respawn. Y fíjate la que se arma. Fíjate la que se arma. Devuelve menos mal. Menos mal que tenemos aquí al señor... Madre mía, ¿tú cómo te llamas? Roy Shevich. Madre mía. Vaya nombre, tío. Lo siento. Pero de no ser por él les haríamos muertos, ¿eh? Así os lo digo. Ha caído la piña súper cerca. Surprise. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Bien, ¿no? Todo correcto. Vale. Esto. Abajo. ¡No! Dios, qué susto, tío. He visto el RPG en mi boca. Lo he visto en mi boca. Vale, punto de control, chavales. Seguimos avanzando. Vamos a bajar por aquí. Mira, les pillo otra vez la retaguardia. Mi función está siendo totalmente vital, ¿eh? ¡Guau! Lo tenemos. Vamos a la zona... O sea, a la ZA, zona de aterrizaje. Lo recuerdo. Y ZO, zona objetivo. Simplemente lo digo para que lo sepáis. No por ir de guay ni nada. Bueno, chavales. Hemos rescatado aquí a nuestros compañeros. Vamos a rescatar. O sea, a rescatar. No, a recargar. Perdón. Vale. Vale. Mark 19 es el nombre de este superrazar. Tenía yo curiosidad. Objetivo satelizado. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Punto de control alcanzado. Madre mía. Lo que hemos hecho aquí en un momento. Artefacto nuclear en el palacio de alasada al oeste. Artefacto nuclear. Vale. Ahora que iré a por él. ¿Qué ha pasado tú? Puf, se lo han dado. Me he asustado hasta yo, ¿sabes? Vale. Esto va a ser un Black Hawk derribado, pero en toda regla, tú. Va a haber que ir a rescatarle, ¿no? A los pilotos. Puf. ¿Cómo han caído, tío? No, no. Ya habéis caído. No mintáis. Fíjate, tío. Esto es igual que Black Hawk. Me encanta, tío. Esta película es en serio, chavales. Tienes que verla, ¿eh? Bueno, si no la he visto ya, claro. Puf, hay que ayudarles, ¿eh? Están ahí los pilotos pillados. Hay que rescatarles, ¿eh? Mira ese, tú. Qué guantazo se ha dado. Ha llegado al otro balcón, ¿sabes? Lo entiendo, gracias. Vale. Hay que rescatar, chavales. Hay que sacar a esos pilotos de ahí. Hay que ayudarles. Si puede, pero qué desgraciados. Le coge al piloto. Y va por tiempo, tú. Por nada de RPD. Vamos con la M4. Que vamos más ligeritos. Qué manía con las scripts de respawn, tío. Vale, tranquilo, chaval. Aquí estamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Cubridme, compañeros. Cubridme. Venga, pelayo. Este es el de los seguros. Cubridme, 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 cubridme. Pero apuntad a mi espalda, tío. Bueno, ¿sabes? Estoy yo aquí con el dedo apuntando a mi espalda como si me... Como si me estuviese hirviendo. Vamos, vamos, vamos. Que llego, que llego, que llego, que llego. ¿Cómo está el panorama? Uf, muy negro, eh. Vale, chavales. Le hemos rescatado. Venga, señor pelayo. Bueno, tú. Vale, esto es momento de RPD, eh. O sea, vosotros lo sabéis. Todo el mundo lo sabe. Está petado, tío. Si es que son como hormiguitas. Vale, creo que es munición infinita. No. No, no lo era, no. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Sácanos de aquí, piloto. Fuera de aquí, fuera de aquí. Vale, le hemos rescatado, chicos. Pues sí. Creo que es el momento muy importante de COD4, chicos. Ahí está. Bomba nuclear. Recordad este momento, chicos. Para Warfare 3 nos hará falta. Y abajo. Esto ha sido alfa. Esto ha sido alfa que estaba en el Warfare 2 ahí jugando. Lo sacó la nuque. Momento trágico de esta campaña de COD4. Caemos. Vamos a nuclear. Y abajo, chicos. Pero esto no queda aquí. O al menos eso creo. Bueno, sí, chavales. Vamos a tener que despedirnos justamente en este momento. En el episodio de la semana que viene veremos qué ha ocurrido con Paul Jackson. Y nada, simplemente muchas gracias por haber estado en este vídeo. Aquí vais guardando. Bueno, chicos, como digo, me despido. La semana que viene, martes a las 6 de la tarde. Estamos de vuelta. Podremos saber qué ha pasado. Como siempre, ya sabéis. Muchas gracias. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.